Hola qué tal? Bienvenidos otra vez a mi canal la receta de la abuelita, en esta ocasión vamos a hacer este delicioso flan casero que lo que tiene son puros ingredientes naturales, nada de conservadores ni nada de eso, muy económico de hacer, con muy poquitos ingredientes ustedes pueden hacer su flanecito que además de todo está buenísimo, voy a cortar aquí una rebanadita para empezar a torturarlo desde el principio y bueno pues espero que sea de su agrado, en estos próximos vídeos van a estar viendo muchos muchos vídeos de repostería y también un poco de pastelería que ya saben que me gusta nada más que a veces no encuentro las cosas acá, pero hoy vamos a hacer este rico y delicioso flan que espero sea de su agrado, esto es lo que vamos a necesitar en mi caso yo voy a hacer 2 flanes para mostrarles los dos diferentes métodos que pueden utilizar pero bien pueden ustedes hacer uno si quieren, voy a utilizar 6 huevos enteros, 2 yemas, 3 cucharadas de azúcar, aparte voy a ocupar una taza de azúcar, un litro de leche, muy poquita vainilla si pueden de la concentrada mejor y éste va a ser mi primer molde que voy a usar y éste va a ser el otro que voy a utilizar en la estufa ok, de preferencia usen un molde que no tenga hueco adentro y que sea amplio, después vamos a derretir nuestro caramelo, si no quieren escuchar mucho bla 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 brinquense al minuto 4 porque les voy a explicar esto del caramelo es un tema un tanto complicado, hay muchas personas que se les quema por muchísimas razones, primero que nada les recomiendo que utilicen un sartén de teflón, segundo les recomiendo que no le vayan a meter ninguna cuchara y menos de metal porque esto va a provocar que se cristalice el azúcar, antes yo tenía la costumbre de agregarle agua al azúcar para que no se pegara cosas así pero en realidad no es necesario, si ustedes pueden observar en éste punto ya se está comenzando como a derretir, ya se está viendo transparente, lo único que vamos a hacer con el mango del sartén vamos a ir distribuyendo el azúcar para que lo vaya como chupando y eso es prácticamente todo, la verdad que no tiene mucho, mucha ciencia pero si siguen estos pequeños pasos les aseguro que les va a quedar bien, entonces yo lo único que estoy haciendo es distribuyendo lo que queda de azúcar seca en donde está ya derretida para que la vaya chupando, si ustedes pueden ver ya casi se termina de derretir y lo vamos a tratar de estar moviendo así de lado a lado para que se mezcle todo muy bien, el caramelo lo pueden dejar en el color que ustedes quieran, de hecho si ustedes quisieran en este punto ya casi está listo, si quisieran un color clarito un caramelo clarito en este punto ya le pueden apagar pero a mí en lo personal me gusta mucho que el flan tenga un caramelo un poco un tono más oscuro y más quemadito entonces yo todavía lo voy a dejar aquí otro momentito más hasta que esté del color que yo quiero, no se vayan a pasar tanto porque también se les puede quemar eh, entonces pues éste también sería un punto intermedio a donde ya lo pueden apagar, ya cuando empieza a burbujear mucho miren empieza a soltar más color se empieza a quemar más y este es el punto en el que yo lo voy a vaciar en mi molde, éste voy a dividir el caramelo en dos y en este molde lo voy a distribuir muy bien, miren aquí ya lo distribuí ya hasta se secó y todo, el siguiente paso es hacer esta la mezcla del flan que es facilísimo, vamos a vaciar nuestras, nuestros seis huevos enteros y las dos yemas aquí en un bol y con un globo lo vamos a batir, lo pueden hacer a mano o si quieren lo pueden hacer en la batidora o con una batidora de mano pero la verdad no es muy necesario, vamos a batir esto como si fueran ser unos huevos revueltos nada más muy poco y luego le vamos a agregar la taza de azúcar que es azúcar morena y la vainilla que les recomiendo que sea de la concentrada porque no se le puede poner mucha cal mucha cantidad entonces ésta es vainilla concentrada por eso es muy muy poquita no le vayan agregar mucha porque el postre si se pasan no les va a salir y yo se los comento porque ya había hecho este flan otras veces anteriores y no me quedaba no me quedaba y después descubrí que era por una de esas motivos era la vainilla que muchas personas no le ponen y pues a mí si me gusta el sabor entonces por eso estoy usando de la concentrada voy a batir esto más o menos unos 2 minutos para que se trate de deshacer la azúcar o sea en este punto lo que estoy buscando es que se deshaga un poco la azúcar entonces lo voy a batir unos 2, 3 minutitos después con una mano voy a empezar a batirle y con la otra le voy a agregar la leche poco a poco en este caso yo voy a utilizar un litro de leche entonces así como le continúan ustedes batiendo y por el otro lado le continúan agregando más leche hasta que se termine en todo el litro ya después de acabarse el litro de leche lo continúan batiendo por otros 2 minutitos más va a quedar bien espumosito así como ustedes pueden ver aquí vamos a utilizar un colador porque a veces hay pedacitos de huevo hay cosas que a veces salen ahí que quien se como van a dar entonces es mejor utilizar un colador además éste no nos va a quitar mucho tiempo entonces voy a vaciar la mitad de la mezcla aquí y la otra mitad en el otro refractario de hecho el otro refractario ya ya le agregue mezcla entonces les voy a explicar el procedimiento para las dos diferentes maneras de hacerlo porque sé que muchos de ustedes no tienen horno y les me gustaría explicarles ambas ambos métodos el primero que va a ser que más les recomiendo va a ser en el horno vamos a poner un refractario a donde podamos este poner agua lo vamos a poner a baño maría vaya entonces le vamos a lo vamos a llenar como a la mitad del refractario de cristal de agua lo vamos a meter no lo vamos a poner aluminio ni nada de hecho queda mejor si no le ponen aluminio entonces aquí ya tenemos el horno precalentado a 170 grados centígrados y más o menos unos 340 grados fahrenheit lo vamos a hornear por 45 minutos más o menos el segundo método sería aquí en la estufa lo pueden hacer también a baño maría en la estufa pero el método que más me gusta a mí es hacerlo en la olla express que le vamos a colocar muy poquita agua a la olla express como una taza de agua metemos nuestro molde que si lo van a hacer en la olla express les recomiendo que sea un molde que tenga tapa lo ponemos en estufa y una vez que empiece a chillar la olla solamente lo vamos a cocinar por 20 minutitos ya después de eso vamos a checar si nuestro flan ya está listo ya pasaron 45 minutos y la manera de revisarlo es introduciendo un tenedor y si sale limpio es que está listo entonces facilísimo amigos nada complicado si quieren ustedes hacer todo el litro completo aquí muy bien fácil caben los dos no les recomiendo que hagan algo muy grande en un bol como éstos porque va a salir crudo entonces medio litro si queda muy bien en un molde de estos pero ya si quieren hacer algo más grande el litro completo utilicen algo extendido para que quede bien cocido voy a sacar esto lo voy a dejar que se enfríe después ya que esté frío lo voy a meter al refrigerador y lo voy a dejar ahí toda la noche de preferencia amigos es mejor dejarlo enfriar toda la noche o unas 3 o 4 horas para que estemos seguros que nos va a salir voy a pasar aquí un cuchillito alrededor para que se despegue nada más de las olillitas y aquí viene la prueba de fuego amigos con un platito le vamos a dar vuelta tratando de hacerlo rápido ya una vez que le demos la vuelta rapidito utilicen un platito hondo porque luego tiene mucho mucha agüita y este para que no se les vaya a salir y así es como nos ha quedado amigos este rico y delicioso flan y aquí mi querido esposo se ve encargar de decorarlo porque es lo que siempre él me ayuda muchísimo en eso tiene muchísimas buenas ideas yo como que no no tanto y así es como nos ha quedado como lo vieron en el principio del video qué tal se ve espero que me dejen ahí sus comentarios la verdad no saben estoy bien emocionada les tengo unas recetas que vienen la panacota de frutos rojos, cream burlet, muchísimos muchísimos postres que están por venir que sé que les van a gustar déjenme saber ahí en sus comentarios que les gustaría ver entonces pues voy a cortar aquí una pequeña rebanadita para que la pruebemos Manuel y yo vamos a sacrificarnos una vez más les voy a enseñar como quedó el platito, acá Manuel se encargo de arreglarlo ya saben que en eso él es un buenazo bueno pero eso nada más es para la prueba, bueno y aquí está el flan que preparó Jessy está buenísimo ya lo hemos probado, queda muy rico mmm lo que me gusta de este flan que tiene muy poquitos ingredientes no tiene muchas cosas así como procesadas, enlatadas como las leches estas la evaporada, la condensada o sea es leche natural, azúcar también natural, de hecho si quisieran lo pueden hacer con azúcar mascavado en lugar de azúcar normal en caramelo si lo tienen que hacer con azúcar morena para que les quede bien y eso es todo no tiene mucho, muchas cosas y pues espero que les haya gustado este video si les gustó suscríbase a su canal, denle like y nos vemos hasta el próximo video adiós